El presidente Iván Duque anunció que en todas las poblaciones donde se cuente con el 70% de coberturas con esquemas completos de vacunación, se puede eliminar el uso de tapabocas en espacios abiertos. Esta determinación ha generado diferentes opiniones y confusiones. Un profesional de la salud explica cuáles son las condiciones y el correcto uso de este. No es cierto que no se tenga que usar. Hay unas condiciones, es cuando estemos en espacio abierto, cuando estemos precisamente con cierta distancia de otra persona que pueda estar infectado, que tengamos el esquema de vacunación completo y además en aquellos municipios donde haya más de un 80% de personas vacunadas. Esto quiere decir que podemos no usar el tapabocas pero con estas condiciones. Esto no es sinónimo como ha ocurrido hoy que nos han llamado varias personas que inclusive en algunos transportes públicos han dejado de usar el tapabocas porque ya no hay que usarlo. Esto no es cierto. En ese sentido, resalta que las condiciones de distanciamiento social, estar en espacios abiertos y cumplir con el esquema de vacunación es fundamental para adoptar esta determinación, pero no descarta el uso de tapabocas como medida preventiva. Desde el gobierno central se anunció que son 451 municipios en todo el país, incluidas la mayor parte de las ciudades capitales, las que cumplen con estos requerimientos.